Mañana miércoles el gobierno de Martín Vizcarra expondrá ante el Congreso de Perú una cuestión de confianza con la que busca aprobar una reforma judicial y política. Si la iniciativa no es aceptada, el mandatario podría disolver el Parlamento. Será el presidente del Consejo de Ministros de Perú, César Villanueva, quien llevará la iniciativa del actual presidente Martín Vizcarra ante el Congreso de la República. El propio mandatario había anunciado la invocación de dicho recurso. Invoco la aplicación de su artículo 133. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso. Establecer cambios en el Colegio Nacional de la Magistratura, la no reelección de congresistas, prohibición de financiamiento privado a campañas políticas y la implementación de un Congreso bicameral son las reformas que desea implementar el actual gobierno. Si la cuestión de confianza es invocada dos veces durante el mismo mandato, el presidente de turno podría disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas. Eso quiere decir que si las iniciativas de Vizcarra no son aceptadas, quedaría facultado para disolver el Congreso, ya que está terminando el mandato de Pedro Pablo Kuczynski, cuyo jefe de gabinete ya había invocado esta figura.